hola bienvenidos de nuevo todos ustedes a este su canal hammerhart el baúl de metal de nuevo muchísimas gracias por estar acá acompañándonos en este nuevo vídeo este nuevo analizando videoclips de metal obviamente de metal extremo en esta oportunidad tenemos a 44 bandas con obviamente con sus respectivos vídeos de los cuales vamos a hacer pero se tratará de hacer una especie de análisis sobre todo la parte visual porque pues esto es lo que trata estos vídeos obviamente sin dejar a un lado la parte musical que para mí creo que es lo más importante sin embargo pues por algo existen los videoclips así que vamos a entrar en materia quédense conmigo mi nombre es miler arias y esto es hammerhart el baúl del metal antes que nada pues también los quiero invitar como ya saben algunas personas pueden hacerse ya en patrocinadores de lo que hacemos en este canal si desean y si está dentro de posibilidades nos ayudarían muchísimo apareciendo pues acá aparecerá el botón donde las personas pueden unirse al canal como patrocinadores y tendrán algunas ventajas y pues nada ahora sí a empezar a lo que vinimos vamos a analizar cuatro vídeos vamos a empezar con string un sencillo del ep que sacó izan este año del ep llamado telemark 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 como el pueblo en donde nació que y creció pues izan y también pues cuando izan cuenta que cuando hacía sus presentaciones y mencionaban en pero decían de telemark noruega en pero entonces vamos a analizar ese vídeo también vamos a vamos a ver el homebound de inslave que salió hace pocos días también tenemos tendremos una una banda por lo menos que para mí es súper súper importante me parece que es una propuesta interesantísima dentro de lo que es el black metal que pues lo han querido catalogar como psicodélic black metal y pues estoy hablando de una de mis bandas favoritas en este género que es oranz y pasuso estos fineses con su canción que se me olvida en este momento así que iré a ver es bueno traduce traduce para no ir al computador traduce como la nueva tecnocracia eso lo que traduce en el fines al español y por último tendremos el videoclip que sacó behemoth con niklas el vocalista de si me va de shining haciendo cover a esta una de las canciones más populares que ha tenido de cure ustedes ya saben cómo me gusta a mí de cure así que pues estos serán los cuatro vídeos que trataremos de analizar así que sin más bueno voy a reproducir ya saben que en este momento lo que vamos a hacer es yo los iré viendo acá en el computador yo como me estoy grabando con el celular pues intentaré de lo que estamos viendo ir como dando dando algunas no sé digamos comentando lo que lo que se ve tanto lo bueno como lo malo las partes técnicas a pesar de que obviamente ustedes ya saben que yo no soy experto en esto simplemente desde la parte emocional que es lo que nos no se mantiene vivos en este canal así que bueno vamos a darle play que me traigo acá mi mouse lo ponemos acá y donde está que se me hizo el reproductor acá el vlc comenzamos con y san y su canción street y me toca bajarle el volumen para que no interfiera con con el audio ok listo comenzamos bueno de las cosas chéveres que me gusta por lo menos acá es el tema de de las fuentes la fuente del logo de design me parece muy bacano no le voy a subir un poquitico más saca y me parece súper chévere aunque acá esos planos a pesar esos arbustos me parece muy bacano y bueno es un vídeo completamente ya presentó productor me imagino que lo lo editaron así para que fuese en escala de grises es típico y vemos esos claroscuros que manejan obviamente me imagino que ya el director sabía que esto iba a ser en escala de grises y por eso lo debió haber grabado en un lugar yo asumo que es una bodega todos asumimos que es una bodega algo que me gusta mucho de esta canción más allá del vídeo es como un regresar a las entre comillas raíces y pero bueno no no ni tan raíces porque no nos vamos musicalmente a los primeros lanzamientos de emperor podríamos llevarlo tal vez a lo que es el in the night side eclipse hay muchos riffs que nos llevan a ese a esos sonidos y de hecho lo voy a subir un poquitico más no creo que esto me interfiera tanto en la voz y venimos a izan ahí con su con su especie de sierra cortando árboles bueno algo que también decía izan es que en este pueblo donde él creció eran de las costumbres bueno en las cosas que obviamente hacían en el campo en el campo pues obviamente noruego me parece mucho ver los claroscuros que manejan grabando la bodega y luego ya la nieve como juegan con esa con ese paralelismo entre lo oscuro y lo blanco pues obviamente están grabando ni eso fue grabado en invierno el saxofón que no puede faltar en las últimas producciones de izan de hecho está presente de algunas cosas de pecatum estas esto esto es muy in the night side eclipse perdón esto es mucho night equilibrium estas guitarras son muy in the night perdón night equilibrium si quitamos el saxofón esto es night equilibrium neto y puro más que prometeos más que lo primero que hizo izan con con que con pecatum esto es grabado en pleno invierno allá con la nieve cayendo entonces me parece muy chévere cómo está grabado con esa luz y esos planos contrapicados los planos contrapicados siempre dan la sensación de poder a la persona a la cual uno está viendo desde abajo le hace ese poderío a la persona que uno ve en ese plano y aquí vemos un medalloc que se me hace haberlo visto si no es en en algún creo que algo asimilar uno si muy similar a uno que tenía por lo menos el señor fenris en su portada de los tomork y al señor cuarton ya en su era vikinga dentro de dentro de battery y asumo que es la representación de la infancia de izan cuando ya lo vemos a este niño cortando madera ahora más allá de lo que diga la canción pues me he dicho voy a este ejercicio de 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 las letras que ya la ya la desmenuce vemos que conserva conserva muchas partes de tradición en 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 su en su forma de componer en su forma de escribir la 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 música perdón en su forma de de escribir la letra de la canción me estaba confundiendo acá pero básicamente es un vídeo muy sencillo no creo que esto le haya sacado mucho dinero en su parte de producción una una buena bodega con una buena iluminación buenos claroscuros grabado de noche grabado de día al niño no sé si sea el hijo de izan y la fogata no eso es sencillo es que no en una vaina esta no puede costar muchísimo dinero y es impactante tal vez no es el mejor vídeo pero cumple con su pro con su cometido lo me encantan las fuentes la fuente me encanta ah obviamente esta canción es cantada en noruega hacía mucho izan no cantaba en noruego y pues aquí la tenemos y ahora nos vamos a la canción handbound de insleeve un vídeo que tampoco requirió mucho dinero en su realización eso sí after effect al piso y tenemos estas estos planos de alguien como con una especie de telar que ya lo hemos visto antes sobre todo en es clásico en el vídeo de carcas en el head world donde se hace esta mismo este mismo juego y nada tenemos acá ese me parece muy interesante y pues chévere lo que están haciendo una toma desde arriba con un drone del al mar estos dos planos que se juntan en uno solo muy bacano le da un efecto diferente a algo que tampoco requirió mucho dinero es una barraca bodega y los los cinco entrega integrantes ahí cantando y tocando entonces nada que hacer y esto es puro after effect unos planos a unas aves las nubes y esos colores eso es puro after effect sencillo nada que hacer esto no requiere mucho para una persona que sepa de postproducción de vídeo esto es súper sencillo de hacer y aquí cuando ya pasa a la parte digamos gutural de las voces de grud como le hacen hacen un cambio muy chévere y muy interesante en en la en la presentación de los integrantes ahí y bueno vemos vemos también acá mucho escala de grises casi prácticamente todo el vídeo hace menos esos planos pequeñitos que hacen en un bosque eso me parece muy bacano como se ve sencillo aquí esto fue algo que también me impactó yo no imaginaba que iber tuviese una voz tan bacana y esto le da algo de mucha notoriedad a esta canción más que al vídeo a la canción el señor iber se faja en su en su en su en su canto en su forma de cantar en su voz me parece muy bacano y bueno más allá de del vídeo la letra es como si la hubiesen construido hace poco para este encierro si ustedes van y la buscan y le y más o menos entienden inglés o si no utilizan algún traductor o un diccionario se darán cuenta de que pareciese que esto lo hubiesen hecho en confinamiento o para estar encerrados tienen que ir a ver las letras si la típica la típica de la tela y la persona haciendo pues los gestos detrás que se queda una apariencia muy bacana y lo que les digo esos dos esos dobles planos uno sobrepuesto sobre uno sobrepuesto obviamente en el otro que da una sensación muy bacana un vídeo corriendo a velocidad normal y otro a una velocidad como entrecortado como fragmentado da una sensación muy chévere no es el mejor vídeo de enslave para mí no lo es pero me parece muy chévere y muy interesante esos dobles planos eso es lo que más me ha gustado del vídeo y obviamente la voz del señor iber es la batería me parece espectacular y estos flashes en las de colores entre azul al naranja me parece muy chévere pues más que chévere sencillo y da una sensación diferente al vídeo hay varias técnicas a que utilizadas en un vídeo muy sencillo de grabar y no puede faltar no puede faltar un zoom a los instrumentos en este caso pues las guitarras que son como lo más llamativo no iber se faja realmente se faja en su voz en su pronunciación en su forma de cantar en ese sentimiento que transmite me parece mucho ver esas tomas con él y es una canción que como raro está manejando unos elementos progresivos en su música que en este caso se se alejan de pink floyd y están más por el lado de rush de esos canadienses que son maravillosos acá realmente el que se robó al show en este vídeo es el señor iber sandoy en las baterías para que es lo mejor es lo mejor del vídeo para mí no creo que no creo que no es un vídeo muy sencillo de realizar bueno y de nuevo los los drones haciendo tomas aéreas en este caso pues en un bosque una montañita y detrás se alcanzan a ver un poco un poco los los cables eléctricos pero mínimo mínimo y el mar que desde el drone estas imágenes las hemos visto repetitivo lo vimos en el vídeo de paradise lost lo vimos también en el vídeo de sojourner esos planos desde arriba esas tomas desde arriba con drone mucho un vídeo muy sencillo de realizar bueno lo digo yo que pues no no conozco mucho las partes técnicas pero de lo poquito que sé no creo que sea muy complicado ni muy costoso ahora nos vamos con un este es un vídeo muy loco este vídeo es muy interesante sobre todo en las técnicas que utilizan también es súper bacano ese usi tecnocracia que traduce la nueva tecnocracia bueno la democratización de la tecnología acá no sé muy bien no sé si esto es eh eh after effect o si esto haya sido realmente una maqueta que hayan construido en estos planos yo podría decir que de pronto si es eh perdón está que me agripa yo creería que si es una ilustración varias ilustraciones en diferentes capas que van pasando y bueno y este vídeo se mezcla con algunas tomas como de una ciudad de los años 50 y pues nos lleva a un edificio muy importante muy imponente por lo alto en la altura es lo que nos da que es un edificio súper importante y un eh no sé si sea un político o una persona que bueno una persona importante dentro de la ciudad entonces vemos perdón voy a para pausar el vídeo si eh hay varias técnicas una técnica sino que diferentes vídeos se utilizan eh digamos hay vídeos como este que estamos viendo de Durance y Pazuzu que nos cuesta nos cuenta netamente una historia nos relata una historia y hay vídeos eh como el de Isan eh que es el que es diferente vemos bueno que utilizan dos técnicos bueno dos tipos de comunicación la visual donde están los músicos tocando y nos tratan de contar de una manera muy breve una historia que es lo que vimos en el en el vídeo de Isan pero más que una historia vimos fragmentos de una vida cotidiana de Isan y su relación por lo menos en su niñez en el de InSlave fue completamente diferente algunos elementos algunos algunas partecitas el mar el bosque eh la persona que estaba con la tela y la otra parte donde los eh músicos están tocando y aquí que es netamente eh una narración entonces hay vídeos donde netamente son solamente los músicos en el escenario muchas veces los vídeos son así otras veces son esa combinación pero este que estamos viendo de Horace y Pazuzu es una narración de de algo que estamos viendo son prácticamente un un corto un corto audiovisual como si fuese una película y algo importante vimos cámaras alrededor de la ciudad como si estuvieran vigilando a las personas y ese zoom a algo que nos dice que va a salir de esa de ese de ese pequeño radio ya vemos como como el mal que va saliendo en forma de música y en esa representación de esta persona anciana digamos sabia siempre relacionamos a las personas ancianas con la sabiduría y aquí vemos ese ese planito donde se curva la imagen donde ya como que todo comienza a ser disonante y esa persona o bueno ese espíritu o esa maldad salió del radio y ahora al parecer al parecer no va a poseer al protagonista de nuestro vídeo que puede ser una persona que esté trabajando tecnológicamente con la ciudad lo uno lo asume por los planos por los libros por el lugar imponente e importante y aquí ya ya lo consumió ya tomó posesión ese espíritu esa alma o esa entidad de nuestro protagonista y no se se nota esa cara de loco y obviamente la música va acompañando de una manera muy bacana a mí la música de Oransi Pazuzu me parece espectacular y el disco para mí está dentro de lo mejor de lo que va este año bueno y aquí vemos ese paralelismo con las cámaras como si y los ojos y también tiene que ir a hacer la la traducción porque esto está cantado obviamente en finés y leer sus letras es una letra muy corta y vemos al principio veíamos planos y aquí como esta persona ya poseída va comenzando a a rayar y a desdibujar todo lo que venía haciendo aquí es prácticamente como una especie de una crítica hasta esto es muy de los años 50 muy vértigo para las personas que han visto esa película obviamente recomendada y aquí no nada ya está tomando posesión todo lo que él está dibujando o bueno rayando dentro de lo que ya tenía sus planos y vemos como esta tinta se va apoderando poco a poco de lo que él ha ha venido construyendo típica una ah bueno aquí se van a dar cuenta que hay un pequeño fallo pero es muy pequeñito él se está cortando la mano para para sacar sangre de su mano y qué pasa acá ah bueno esos dos planos me parecen del putas cuando pasa ahí pues el cuchillo la navaja no está con sangre debería estar con sangre y bueno la sangre pasa a la tinta y vemos que es lo que sucede también en el video estos estos planos como van girando dando una sensación de que de que inconscientemente uno no sabe que ya todo se estaba yendo a la a la mierda prácticamente que el mal atravesó atravesó ya la tinta la tinta y pues en este caso el espacio y la tinta va tomando todo el plano de la ciudad y eso lo vamos a ver lo vamos a ver ahorita entonces no se sabe si la tecnología ahí ahí todas las conexiones que estaban antes asumo yo que son las cámaras y porque hacían como ese paralelismo con las cámaras y los ojos como si estuviéramos a toda hora vigilados o de donde cada elemento tecnológico que está en nuestros hogares a través de ese fuésemos consumidos y fuésemos dominados entonces inicialmente cuando la sangre se toca la tinta y esta este personaje lo empapa todos los planos vemos como ya todos los elementos tecnológicos pues propios de los años tal vez 50 60 40 creo yo dentro de todos los hogares nos va poseyendo estos planos girando me parece del carajo y obviamente todo esto acompañado de una música psicodélica si es que psicodélica y mezclada con el black metal que me parecen de rechupete y estas imágenes así donde la tinta va tapando los rostros y va consumiendo las ciudades o bueno la ciudad y a los a los individuos me parece fenomenal este video me parece increíblemente bueno bueno ahora el video dura creo que dura como 7 minutos 6 minutos algo pero la canción en el en el álbum dura como 10 minutos entonces pues acá lo cortaron para para que fuese obviamente más digerible esta imagen me parece del putas ya se fue toda la mierda ya estamos hasta él se o sea él estaba dibujando los planos y ahora la entidad malévola digo yo la entidad no sé como si fuese un venom de spider-man va va dominando todo y va consumiendo todo me parece muy bacano esto uno le puede dar muchas interpretaciones y cada vez que lo veo le encuentro algo diferente me parece muy 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 chévere traído para ustedes a ustedes por Orancy Pazuzu dirigido, animado y editado por Sepp Deans producido por Raquel Kinston Kinston perdón filmado por Ryan Michael Caine Kelly ahí están los dos los dos protagonistas de este video muy chévere, muy chévere ahora Orancy Pazuzu pasó a la nuclear blast no recuerdo en ese momento en que se yo estaba antes pero no es para nada o sea yo estaba pensativo al igual que cuando Panorama Programming estaba pensativo al igual que cuando pasó Alcesta no nuclear pero su sonido se mantiene fiel y ahora vamos a ver el último video A Forest con Niklas y obviamente la gente de Behemoth o Behemoth siempre está caracterizado por hacer unos videos espectaculares la parte visual de ellos es increíble y ya desde acá desde los planos es que es increíble como como los los drones hacen parte ahora indispensable de cualquier video esa toma desde arriba ahí viendo a la persona caminando que ya está perdida en el bosque me parece me parece esos planos muy buenos el señor Niklas que es prácticamente nuestro protagonista en el video bueno para las personas que no sepan a Forest que es del segundo álbum de The Cure trata sobre una pesadilla que tuvo Robert Smith y a través bueno gracias a esa pesadilla que tuvo cuando se sentía perdido en un bosque esa fue la pesadilla y desde ahí escribió la canción una canción muy oscura tanto así que varias varias bandas de metal han hecho cover de de esta canción bueno específicamente de black metal de nuevo ese es el drone ahí acompañando al protagonista que está perdido en el bosque y vemos al señor Ishan que me parece curioso que está todo maquillado y todo demacrado pero sus manos están impecables hubiese sido chévere que también se las maquillara hubiese estado acorde a su personaje como si lo vamos a ver acá en el señor Niklas bueno para para mí personalmente la presencia de de Nergal bueno con su con su alcohol es realmente innecesaria en el vídeo porque bueno acá nos cuentan una persona que está perdida en el bosque en fin en fin y da muchas vueltas y nunca puede salir y cada vez se siente más perdido y cuando cree que la voz de una mujer lo está salvando lo está ayudando se da cuenta que esa mujer nunca estuvo y bueno eso dentro de las líricas pero no sé cuál la función al final nos dice que hay tres personificaciones el demonio que es lo que está haciendo el señor Nergal el humano la persona y una chica una mujer que va a salir más adelante pues representando la voz de la mujer pero pues el demonio que es lo que está haciendo Nergal más allá de aparecer en pantalla porque pues es Behemoth no le veo mayor relevancia a la historia del vídeo que es un man que está perdido en el bosque y ya el vídeo está muy bien producido está muy bien filmado me parece muy bacana en las tomas todo eso me parece muy bueno pero para mí creería que le hace falta algo más de sensación de a pesar de que de estar en un bosque me hace falta esa sensación de de claustrofobia que es lo que precisamente quería transmitir el señor Smith en su canción porque básicamente es eso es estar perdido en un bosque que es inmenso pero esa sensación de claustrofobia que él mismo lo lo planteaba por lo menos en en las veces que ha hablado al respecto a esta canción no lo vemos acá yo no veo la sensación de claustrofobia hubiese sido chévere o interesante verla de pronto desde alguna desde algún punto de vista audiovisual pero más allá de eso las tomas esas esas partes que son en cámara lenta la chica la modelo muy bien escogida y la personificación de de Niklas me parece muy 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 bien escucho una voz que llama mi nombre bueno acá llega una parte en la noche donde hay cinco elementos cinco representaciones realmente no lo entendí no entendí a qué representaciones estaban quemando realmente no lo entendí o sea uno le puede quitar esas yo puedo quitar a Nergal del vídeo y puedo quitar esas cinco estatuas como construidas y no sé no sé es decir visualmente es súper atrayente muy bien esos esos cambios de enfoque me parece muy bacano las tomas de noche al fuego siempre da una sensación muy chévere pero más pero pero realmente no entiendo su su utilización ni tampoco entiendo que la utilización de esa figura del demonio que lo que quiere representar Nergal así como tampoco entiendo el corazón acá nos están contando una historia al igual que vimos en el vídeo en el vídeo de de Oransipasus no entiendo la chica porque tiene un corazón y lo tiene una roca qué quiere decir eso realmente no tengo ni puta idea solamente lo sabrá pues la persona que lo escribió y por qué se van bueno aquí aquí me parece bueno sí la vieja realmente tendría que desaparecer porque la mujer siempre estuvo en en la voz de la persona que está perdida en el bosque pero por qué se va a Nergal si se supone que es la lo que yo creo que es la persona que o bueno la voz que ayuda a que esta persona nunca salga del bosque y siempre esté perdida entonces por qué se tiene que ir porque cuando termina la canción dice que siempre estuvo perdido y cuando creía que iba a salir con la voz de la mujer se dio cuenta que la mujer nunca estaba ahí y resultó más perdido de lo que estaba ahí más metido en una en una en el bosque en el momento en el lugar de salir del bosque siempre se se metía más y más y más entonces hubiese sido chévere lo pienso yo obviamente no no soy ni un directo hombre sin ni nada por el estilo pero hubiera sido chévere que hubiese terminado de una u otra forma como empezó el vídeo pero mucho peor para que nos diera nos diera una sensación de que eso fue un ciclo y que lo que hizo fue volver al inicio pero peor como si estuviese aún más perdido entonces me parece me parece que visualmente el vídeo de 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 vejimod es muy bien está muy bien tampoco es el mejor vídeo hay vídeos de de vejimod muy buenos muy buenos este sigue estando en los estándares altísimos en el momento de la filmación de la grabación de las locaciones del maquillaje esa gente la tiene súper clara la gente de vejimod con los que trabajan siempre la han tenido súper clara pero pues en este caso es un vídeo que cumple cumple con su propósito pero no me parece que le haga tanto mérito por lo menos en este caso a la canción la actuación si lo podemos decir así de niklas si es muy bien la forma de expresarse la forma en que canta me parece me parece muy muy chévere ahora voy a comentar los cuatro vídeos así de una forma muy rápida de los cuatro cual me gustó más el de orancipasus por por todo porque nos cuesta nos cuenta una historia que no necesariamente tiene que ser tener un un inicio muy mascado y un final muy mascado uno tiene que deducir algunas cosas que eso me parece chévere uno siempre tiene que deducir no es bueno que a veces a uno le cuenten todo al pie de la letra de lo que uno está viendo ni en una película ni en un libro ni obviamente en una producción audiovisual de de por más extensa que sea si un vídeo dure ocho minutos es un tiempo muy corto para muchas cosas que uno podría llegar a contar el segundo que más me gustó por las por ser tan sencillo y a la vez utilizar varias herramientas el de enslave seguido por el de ezan y no es que el vídeo de behemoth sea malo no pero si creo que pudieron haber hecho un trabajo mucho mejor ahora respecto a la canción de behemoth y el cover a forest a the cure no sé qué está pasando de un momento a otro con the cure a los a los metaleros les está gustando de nuevo de cure o ahora que ya están viejos pueden decirlo sin que caigan en la sin que se les critique yo recuerdo que cuando no sé yo tenía 16 17 años y ya estaba metido en el cuento de metal y me seguía y me metía aún más en las cosas más viscerales y más bizarras y más pesadas a mí me seguía gustando de cure y me seguía gustando muchas cosas que con las cuales crecí y antes yo creo que era como muy delicado decir que a uno le gustaban o que le gustaran ciertas bandas o ciertos grupos o cierta música cuando uno ya escuchaba metal posiblemente ahora ya se sientan en la libertad de decir que bueno que les gustaba de cure que antes no lo decían por miedo pero me parece algo superficial ahora en comparación con el cover que le hace se me va se me va se me va se me va Carpathian Forest a pesar de que a mí no me gusta mucho Carpathian Forest tiene para mí para mi gusto unos dos o tres discos buenos uno muy bueno más adelante lo hablaremos no es momento para eso a pesar de que no soy gran no 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 soy muy seguidor de de que de Carpathian Forest creo que el cover que ellos hacen de esta canción de A Forest es mil veces mejor que la que está haciendo en ese momento el señor Nergal pues con su banda de Behemoth aunque ya lo hemos visto que no es de ahora él ya ha venido como desde hace dos años haciendo covers o bueno este cover en algunas presentaciones en vivo el video de Donasipa Susurra realmente si me encantó como lo dije es el video que más me gustó en este en este caso por esa simbología y esa representación y esa crítica porque vemos que también no es necesario para hacer black metal cantar a lo típico que me parece ya rayar en la misma monotonía y monotonía llevamos 30 35 años hablando del satarismo y toda la vaina y que sí está muy bien y es chévere por lo que lo queramos llevar el ocultismo bien pero a veces las bandas de black metal se enfrascan en eso y para mí el black metal va más allá del satanismo o el ocultismo hay muchas cosas para las cuales explorar y el video realizado me parece genial genial realmente me gustó muchísimo el video de Ethan que para mí en ese caso que Evo como pues haciéndolo de tercero cumple cumple con el objetivo la música me parece muy bien me parece que el señor Ethan en este EP que tiene cinco canciones tres canciones en noruego y dos canciones que son cover donde está un cover a Iron Maiden que tienen que si no lo han visto tienen que irlo a escuchar de hecho creo que lo dejaré también en la en la en la parte de los comentarios de este video para que vayan y lo exploren me parece muy chévere obviamente con el saxofón que ya ahora es prácticamente típico de cualquier producción de Ethan creo bueno para mi gusto creo que está exagerando un poquito con la utilización del saxofón me parece muy chévere me parece que le da novedad a la música sobre todo digamos que él no es él ya no hace black metal pero en este EP es más black metalero que digamos en sus últimos dos o tres trabajos más recientes en el artist o se me van en este momento los nombres en sus últimas tres producciones este tal vez esto que es un EP tiene mucho más black metal que que esos otros discos a pesar de que si él hace metal extremo y ahora se cataloga como metal extremo en su parte solitaria y este este EP Telemark me parece que está bien realizado por ese lado tiene más black metal y eso hace que de pronto sea más digerible para las personas que hemos seguido la trayectora en Perl y esta canción Strading tiene mucho de ese 9 equilibrium y eso me parece chévere que haya escogido bueno no sé si lo escogió así o simplemente yo lo estoy asumiendo que tenga estos elementos del 9 equilibrium porque es un disco al igual que Prometeos que que a veces no es tan reconocido pese a que tiene cosas super interesantes y muy novedosas por lo menos para su época y el video de Inslave pese a que su canción no es que sea la mejor de lo que yo le he escuchado a Inslave sigue por la misma línea del E de pronto ya no tan progresivo como lo comentaba por el lado de Pink Floyd pero si por el lado de Rush de estos canadienses si está muy por ese por ese por esa onda pero lo que realmente me sorprendió fue la voz de Iversandoy en su batería y ese sentimiento que transmite en el momento en que canta fenomenal ya estamos acostumbrados a que Groot maneja muy bien la cámara en el momento en que él canta en los demás videos y en sus conciertos es el que se lleva el show porque él es el vocalista y bajista y es la persona que está frente a nosotros pero aquí el que se roba el show es Ivers nada que hacer y me parece también chévere super chévere esos dos esas imágenes sobrepuestas una a velocidad normal y la otra un poco más grande en algunas partes más pequeña pero con una velocidad diferente para que dé como esa sensación no sé es una sensación rarísima pero que me parece muy bien muy bien muy bien ejecutada es el segundo video que me gustó por lo menos de estos cuatro primero me quedo con el de Jurassic Pazuzu segundo el de Inslave el tercero el de Isan y a pesar de que el de Bejimo tiene un nivel de producción increíble creo que en su historia como que le falta algo y realmente obviamente me parece a mí que es innecesaria la presencia de de Nergal o esa presencia que al final aparece como el demonio como que si fuese así no sé no sé lo noto como un poquito flojo pero es un buen video es un buen video nada que hacer eso ha sido todo muchachos recuerden yo no soy ni realizador videovisual ni nada por eso ni nada por el estilo respeto mucho a las personas que son profesionales en esto y mi total admiración por las personas que trabajan editando y pues los equipos que están detrás de ellos y nada esto ha sido todo este analizando videoclips vamos a ver que video vamos bueno que video no que reseña vamos con que reseña vamos a seguir y ya les había comentado las personas que quieran y puedan y estén en sus posibilidades hacerse partícipes y patrocinadores de este canal estaríamos completamente agradecidos suscríbase si no se han suscrito denle un like si les gustó el video un dislike si no esto se comenta más desde la pasión que es del profesionalismo wow yo no soy profesional en medios audiovisuales y todo el respeto para ellos esto ha sido todo ahora sí me despido mi nombre es Miller Arias suscríbase y nos vemos en un próximo video muchas gracias y muchas gracias de nuevo por haber estado con nosotros esta noche de hoy compartiendo su tiempo con nosotros un abrazo y nos vemos en un próximo video hasta pronto